Pues hay que regresar a las actividades tras el puente, inclusive con las mismas clases en la zona de la explosión. Adelante Cristóbal, nos tienes detalles. Así es Mariloli, como tú bien lo mencionaste, este día regresan a clases más de dos millones de estudiantes después de un largo puente vacacional. Hay que recordar que el pasado viernes hubo consejo técnico, entonces ellos no fueron a la escuela. El lunes y el martes fueron 1 y 2 de noviembre y por Día de Todos Santos o Día de Muertos, bueno pues también no hubo clases. Sin embargo, este miércoles regresan precisamente a tomar sus estudios estos estudiantes. Se incluyen también las 14 escuelas Mariloli que se encuentran alrededor de la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimilacán. Esto de manera híbrida, hay que recordarlo, hay clases presenciales y también en línea. En el caso Mariloli de la telesecundaria Adolfo López Mateos, en la cual en estos momentos no estamos ubicados y que fue habilitada para albergar a las personas afectadas por la explosión del pasado domingo, también regresarán a clases pero será de manera a distancia. Al igual que esta escuela, también el bachillerato insurgentes que también fue habilitado como albergue para atender a todas las personas. Es por eso que ellos regresarán a clases pero únicamente de forma en línea estarán tomando precisamente sus estudios. Y hay que señalar Mariloli que en estos momentos nos encontramos precisamente en esta telesecundaria porque aquí es el albergue y donde todavía se están atendiendo alrededor de unas 80, 90 personas que bueno pues sus casas colapsaron o no tienen donde vivir después del perímetro de seguridad que se colocó en toda la zona pues afectada de esta explosión Mariloli. Pues sí, muchos se tendrán que mudar entonces al colegio inclusive, ¿no? Por aquellos quienes todavía no iban presencialmente a clases y estaban en sus casas recibiendo pues todo el ciclo escolar. Gracias Cristóbal, estaremos muy pendientes, te vamos siguiendo al próximo punto.